Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. La sede María José Formaza de la institución educativa Pumarejo en la ciudad de Tuluá inició sus obras para el cambio al nuevo calendario escolar. Allí se sembró un árbol como símbolo del cuidado ambiental y también se puso la primera piedra para esta obra. Con un acto simbólico como la puesta de la primera piedra para dar inicio a las nuevas obras y siembra el árbol como protección al medio ambiente, la sede María José Formaza se prepara para recibir la nueva infraestructura que hará de la institución un centro educativo más óptimo. Ahora se componen 16 salones, una construcción de tres pisos, en los dos últimos pisos están las 16 aulas y en el primer piso un restaurante, cocina y todo para atender al mismo tiempo 500 estudiantes. Realmente una estabilidad magnífica, nuevas, laboratorios, bibliotecas, zona administrativa. Realmente nos sentimos muy complacidos y beneficiados que a través de la gestión del señor alcalde Gustavo Vélez y de nuestro secretario de Educación, Wellington Rodríguez, hayamos podido realmente finiquitar esta obra tan necesaria para la comunidad educativa de este sector. La comunidad educativa se muestra satisfecha por estas nuevas obras, pues para ellos es muy importante contar con infraestructuras que hasta el momento no tienen. Nos sentimos muy contentos de que estén construyendo nuevas obras porque realmente hacían falta nuestra institución. No teníamos un buen restaurante, no contábamos con ello, tampoco muy buen servicio de los baños, estaba en muy mal estado, pocas jaulas también. También quiero decirle al alcalde que estamos muy agradecidos por esta obra, por tener en cuenta a la comunidad educativa y a nosotros como estudiantes, por darnos esta estructura tan buena. Nos contábamos con todo eso, con baños, con esta estructura tan grande y estamos muy agradecidos y orgullosos de que hoy esté dando este momento simbólico tan especial para nosotros. Muchas gracias. Estamos muy felices de estas obras, no esperábamos esto. Nos informaron que iban a hacer estas obras por parte de la secretaría y por parte del alcalde. Muchas gracias, gracias con el alcalde. También por los baños, porque los baños estaban muy malos. Alrededor de 4.300 millones de pesos serán invertidos en la infraestructura y se espera que para el próximo año culminen con las obras de la sede María José Formaza y institución educativa Alfonso López.